Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Presencia y esto es The Binding of Isaac, la ida del cordero y toca jugar con Eve de nuevo. Bien, habitación de ítem... Ah, no es un ítem que me resulte muy atractivo con Eve. Prefiero algo orientado a los corazones postizos, si no a estos. Porque no es buena idea, supongo, tener mucha vida con Eve, a no ser que logremos de algún modo... Oh, oh, la locuria. La lujuria... Tiene celos del estilo divino de Eve. Vamos, muere, estúpido ser infectado. Vale. Bien. Y tenemos el toque venenoso, lo cual supongo que va más con el estilo de Eve. Pero tampoco... Me entusiasma. No me entusiasma nada. Soy difícil de complacer. Con Eve es todo bastante difícil, así que... Vale. No. ¿Por qué no me he fijado en eso? Vale. Acaba con esta. Acaba con esa, pájaro. O quizá yo... Oh, tengo que hacerlo yo todo. Vale. No tengo bombas ni tengo nada. Así que luchemos contra una versión especialmente resistente de monstruo. Porque, claro, llevamos a Eve. Un personaje con el que no tardaré apenas nada en matar a los enemigos. Así que, ¿por qué no voy a luchar contra monstruo? Contra monstruo resistente. Oh, Dios. Podemos estarnos aquí todo el día, ¿verdad? Sabía que iba a ser difícil lo de Eve. Me gusta Eve como personaje, pero no me gusta jugar con ella. Vamos. No es tan difícil. Pero sí es largo. Oh, bien. Y ahora puedo curarme. Sí, supongo que esto está bien. Puedo curarme un poco y... Y sí, he recibido ese golpe por puro tedio. La batalla es tan larga. Vale. Más lágrimas. Cogemos esto y continuamos. Y es que lo que pienso en real... Oh, Dios. Lo que pienso en realidad... No quiero eso, lo siento. Es que si... La primera... ¿Por qué lo he cogido ahora? No debería haberlo cogido ahora. Lo que pienso en realidad es que si la primera batalla me lleva tanto tiempo... ¿Cuánto van a llevarme las demás? Ahora que subo las partidas enteras, no quiero que me dure dos horas una partida. En fin. Oh, oh. Veamos. Veamos. Voy a perder el... Sí, estaba claro. Estaba claro... Que por no cogerlo, por no dejarlo para más tarde... Lo perdería. Pero lo cogí sin darme cuenta siquiera. El ultraorgullo... El ultraorgullo... Oh, no. Bien. Estúpido. Acércate, pajarito. ¿Qué tal si le haces daño, pajarito? Eso es. Si el pájaro no me ayuda... Puedo estarme aquí todo el día. Así que... Vale. Gracias. Esto. La alta sacerdotisa. Bien. Intentaré guardarla para el monstruo. Y acelerar las cosas. Vale. No tengo bombas. Y voy a necesitar bombas. Para aprovechar esto. ¿Una bomba? Quizás. No. Vale. Quiero bombas. Bombas que me pueda llevar. No cosas explosivas aleatorias... Que no vaya a poder... Mover a donde de verdad las necesito. Vale. Pues nada. Sigamos sin bombas. Estúpidas arañas. Bien. Si ni siquiera me muevo para esquivarlas. Vale. ¿Qué das tú? Vale. No. No tengo bombas. No escupas. Oh. Falta poco. Vale. Vamos al reto. Quizás. O mejor vayamos antes al monstruo. Pero sí. Voy a ir antes al monstruo. Y es fin. Veamos fin. Asoma la cabecilla. Asoma la entera. Ya sabes. Haces lo que haces a veces. Para que no puedas esquivar lo que quiero echarte. Eso es. Eso quería. Gracias. La luna. Esto me llevaría a la habitación secreta. Así que vamos. Por qué no. Bien. Esto justificará ir a la tienda. Y. No me vendría mal comprar incluso una bomba. Odio cuando tengo que comprar esas cosas. Aunque también está el reto. Vamos antes al reto. Vale. Una píldora que una bomba no me va a dar. Eso desde luego. A no ser. Que sea. Que me cambie las llaves por bombas. Lo cual tampoco es algo que. Me resulte muy atractivo ahora mismo. Pero. Bien. No esquives. No hace falta. Vale. Y estos. Capullos. No suele salirme una habitación de reto tan pronto. ¿Verdad? No me suena esta configuración para la habitación del reto. Así que no debo estar muy acostumbrado a ella. Las buenas noticias. Bien. Eso está bien. Es que con 15 monedas puedo. Comprar el vale descuento. Está bien. Lo compraré. Eso supone quedarme. Sin. Voy a coger un corazón por aquí. Este no. Eso supone quedarme sin. Sin bombas. Para este piso. Pero en fin. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Muy decepcionados. Necesito. Una buena partida. En algún momento. Con Yip. He tenido buenas partidas con los demás. Así que por qué no. Con Yip. Vale. Vamos a rellenar nuestro monedero de nuevo. Vamos por favor. Morir. Muere tú también. Y. Venga. Hombre. ¿Por qué resistís tanto? Es desesperante. Necesito poder jugar como la zorra todo el tiempo. Siempre. Si esto me transformaría bien. Vale. Sí. ¿Por qué no? Vale. Quizá no haya merecido tanto la pena. Pero bueno. Tengo una bomba. Ese es el lado bueno. De verdad. La necesitaba en el anterior piso. Vale. Y quedas. Oh. Tú. Vale. Vale. No os acerquéis tanto. Madre mía. Bien. Pues nada. Cuando queráis. Vale. Menos mal. Ha caído el primero. Y. No deberían tardar. Vale. Solo quedas tú. Bien. Y queda la tercera ronda. Ni me había dado cuenta. Ah. Mierda. Al final tenía que pasar. Y ese corazón postizo que había conseguido. Se va a la mierda. Otro. Bien. Eso está mejor. Sigamos. Vale. Eh. Eh. Sí. Quiero eso. Mierda. Bien. Abriré uno. Nada más. Juicio. Oh. No quiero juicio. Lo siento. Eh. Cojamos esto de nuevo. Quizá la use más adelante. Pero. Lo veo muy poco probable. Que llegue a usarla. A no ser que consiga dinero. Un montón de. Dinero. Y. Me. Asegure. Yo que sé. Tener dinero para futuras tiendas. Tengo el vale descuento por otro lado. Así que. Quién sabe. Con 14 monedas. El juicio. Eh. Debería. Llegar a darme algo bueno. Así que. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Vale. Eh. Acaba con el último. Con cuidado. Por favor. Y. Bien. No. Necesito eso. Para nada. Aquí tenemos. Un mendigo. Así que. Qué más da. Aquí. Está el ítem. Venga. Esto no es difícil. Pero con ir. Todo es difícil. Ya. Porque así es ir. Vale. Coge la carta. Hierophant. Sí. Esto lo quiero. Y. Veamos. El mendigo. En serio. Me lo llevo. Vale. Porque es gratis. Pero. Ah. Si consigo otra llave. Eh. Entraré. A la tienda. Y si no. Ya veremos. Qué hago. Otra vez esto. A veces parece que se repiten las mismas habitaciones. Es como. Es como que el juego carga un número de habitaciones. Por piso. Y las repite. En plan. Voy a cargar esta un par de veces. Porque. Ey. ¿Por qué no? Sabéis. No. 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 Creo que sea eso para nada. Lo que hace el juego. Obviamente. Pero. Es la impresión que da muchas veces. Nunca te sale un tipo de habitación concreto. Y de repente te sale un montón de veces. Como ha pasado con esa última. Aunque la prefiero a esta. Sí. Sobre todo con ir. Vale. 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 No me gusta que estén tan cerca. A ver. Claro. No puedes llegar por los pelos. ¿Verdad? Vale. Vayamos. A por este. Y bien. Tengo una bomba. Por un corazón postizo. Puede merecer la pena. Porque adoro los corazones postizos. Y más con Yves. Vale. Lo cual quiere decir que no tengo ninguna llave. Y. Voy a. Jugar con este niño. De aquí. Y cuando digo jugar. Me refiero a darle dinero. Vale. Venga. No quiero eso. Dame llaves. Es de. Dame llaves. Una llave. Vale. Voy a seguir. Porque a estas alturas. Debe estar cerca de darme. Algún objeto. Quizá bueno. Sí. Ahí está. Una mejora de salud. Supongo que esta vez. Esa por lo que vamos. Vale. Hay que dar toda la vuelta. Y. No voy a gastar mi llave ahí. Obviamente. Oh oh. Odio a Pip. Y más cuando se ha meado encima. Y tiene ese color amarillo. Es más rápido de lo habitual. ¿Verdad? En fin. Oh dios. Al menos espero que la. Intento que el pájaro. Le ataque. No hace nada. A veces el pájaro. Se vuelve inútil. Las. Últimas veces. Que he jugado con Ip. El pájaro. Apenas me ha ayudado. Antes. Tengo la impresión. De que antes. Se acercaba más fácilmente. Hacia los enemigos. Y ahora. No hay manera. Aleluya. Oh. Cuidado. Con eso. Vale. Vamos a coger eso. Que aumentará también nuestro daño. Bien. Y tenemos el libro. De los. Siete pecados. Capitales. Y. Eh. Guppy. No quiero a Guppy. Pero. No sé si llevarme el libro. De los siete pecados. Capitales. Mmm. Sabéis. Creo que no. No creo que nada merezca la pena. Nada merece la pena. En la vida. Vale. Así que sigamos. Si no. No he vuelto a por la carta de juicio. Pero porque creo que no. Que no iba a llegar a. A serme útil. Y espero no equivocarme. Espero conseguir. Dinero. Y llaves. Bueno. Ahora mismo tengo dos llaves. O sea que eso no está mal. Vale. Vale. Adiós. Adiós. Estos tíos. Supongo que esta va a ser una partida. Eh. De I. En la que. No recurriré tanto. A quedarme sin vida. A no ser que encuentre la garra de Guppy. O algo similar. Ni siquiera sé si hay algo similar a la garra de Guppy. Pero ya me entendéis. No me dispares fuego cabrón. Ah si. El mendigo. Me había olvidado de que venía con nosotros. Voy a abrir esto. Esto doblará las bombas. Eh. Lo guardaré por ahora. Y lo usaré más adelante. No. No. Mierda. Al final tenía que golpearme más. Madre mía. ¿Quieres? Ah. ¿Por qué no puedo estar atento a varias cosas a la vez? Vale. Vale. Y. El pájaro acaba con él. Una bomba. Esto mejorará. El efecto de la carta. Cuando decida usarla al fin. Voy a ir por aquí antes. Oh oh. 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 Vale. Vale. Y antes de que. Bien. Aquí está bien. Golpeo a los dos. Bien. Voy a tener problemas de dinero. Eso está claro. Con el mendigo. Acompañándome desde tan pronto. Pero en fin. Y lo peor es que tampoco voy sobrado del resto de objetos que en teoría debería darme el mendigo. Vale. Entremos. Si es el bebé espectral. Si es el bebé espectral. El bebé fantasma. Bueno. Supongo que es una pequeña ayuda. Aunque tampoco tan grande. Pero los ayudantes siempre están bien. O casi siempre. Salvo cuando son moscas estúpidas y cosas similares. Oh. No. Vale. Muere pronto. Por favor. Gracias. Una llave. Y creo que puedo entrar al monstruo ahora mismo. Y quitarlo de en medio. Oh. Es. No odios. Odio a esta tía. Y. Quizá debería usar mis bombas con ella. Así que vamos a doblarlas. Y. Bien. Aún así. No va a ser muy útil la cosa. Veamos. Ven hasta. Oh Dios. Va a llenar la habitación de mierdas. Que se regeneran. Y reaparecen. No tengo sitio para luchar contra ella. Así que. No. ¿Veis? Las estoy desperdiciando. Bien. Y ahora podría haberlo. De hecho. Al menos se han venenado. No. Bueno. Oh Dios. Bien. Genial. Bien. Aleluya. Es. 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 Vale. Vamos a terminar de explorar. Aunque no. Tengo nada especial. Que emplear en este piso. Puedo encontrar la habitación secreta. Si tengo suerte. Puede estar aquí abajo. Pero antes. Voy a terminar de explorar. Por si acaso. Hay más posibilidades. Aunque por ahora solo tengo una bomba. Y esa posibilidad es tan buena como cualquier otra. Tampoco haría mucha falta. Que siguiese. Explorando. Bueno. He tenido suerte ahí. Supongo. Gracias. Gracias mendigo. Por ser un capullo. Podría. Sí. Y lo voy a hacer. Ya está. Ya no hay habitación secreta. O quizás sí. Vale. Oh dios. Sí. Voy a tener muchos problemas de dinero aquí. Solo tengo una llave. Así que en principio no entraré a la tienda. Además tengo muy poco dinero. A pesar de que con el ticket descuento. Puedo llegar a conseguir alguna cosa. Bien. Vamos a buscar la habitación secreta. En principio. Mis apuestas. Serían aquí. Vamos a probar. Y no. No. Entonces. Merece la pena probar. Una más. ¿Por qué no? Vamos a probar. Mejor voy a probar aquí. Justo enfrente de donde dije que podía estar. Y nada. Así que nos vamos. Eso ha sido decepcionante. Muy decepcionante. Larguémonos de aquí. Vale. Las profundidades. Al menos. Oh Dios. Las cosas deberían empezar a decidirse pronto. Si tuviesen buenos ítems al menos. Creo que Yves está. Oh wow. Está mejorando. Pero. Sin ítems buenos. No puedo hacer gran cosa. Me he quedado sin bombas. Si tuviese una bomba más al menos. Sí. Y el mendigo no me da nada. Yo creo que. Oh Dios. Que en realidad no está de mi parte. Nunca consigo esquivar. A los enemigos. Cuando entro en una habitación como esta. Bien. Una llave. Gracias. Supongo. Aunque me vendría mejor. Una bomba ahora mismo. Sí. Nada. Por aquí. Oh oh. Ah. El pájaro me ayudaría. Creo que me traiciono. Sí. Es mi subconsciente. Dice. El pájaro te ayudaría muy bien. Hazte daño. Aunque eso va muy en la línea de I. Claro. Vale. Bien. A ese último lo he matado yo. Vamos a. Oh. Había una biblioteca ahí. Voy a entrar. Desde luego. Es el manual de monstruos. Y como no quiero que me aparezca en la biblioteca. Lo voy a usar una vez. Y seguimos. Adelante. No tengo ninguna bomba. Pero me iba bien ahí. Y vamos a entrar en la biblioteca. Oh. El libro de los siete pecados. Si lo hubiese cogido antes. Voy a llevarme el libro de Belial. Aunque puedo utilizar el de los siete pecados. Y no sé cuál de los dos llevarme. Creo que el libro de Belial. Porque me es más útil. Y lo voy a usar aquí mismo. No lo voy a usar aquí mismo. He estado a punto. Vale. Vamos a seguir. Me tienta llevarme el de los pecados capitales. Porque ya sabéis. Que los objetos gratis. Para mí. Son muy importantes. Pero. Pero en fin. Oh, oh. Vale. Bien. Bombas. Al fin. Vamos a. Hacer algunas cosas con estas bombas. Para empezar. Voy a aumentarlas. A aumentar su número en uno. Vale. Gracias. Y. Para continuar. Creo que había un cofre por aquí. Que podía coger. Así que allá vamos. Y de paso. A ver si está la habitación secreta aquí. No. No lo está. Vale. Otra llave. No quiero. ¿Por qué me quitas el dinero? Lo ha cogido todo. Solo he podido coger una moneda. En serio. Pues me está dando muy poca cosa. Para. Mierda. Para todo el dinero que me está quitando. Por favor. Oh. Odio a estos tíos. Quizá debería haberme llevado. El libro. El libro. Venga hombre. De los siete pecados capitales. Porque al fin y al cabo. Eh. Bien. Necesito objetos. Necesito objetos. Desesperadamente. Y puede darme corazones postizos. Y puede darme corazones postizos. Hay la posibilidad de que de corazones postizos. Vale. Así que no sé qué hacer. Así que no sé qué hacer. No sé si volver y cambiarlo. Vale. Supongo que no. Supongo que me llevo el libro de Belial. Es la decisión que he tomado en esta partida. No creo que cambie mucho la cosa. Lleve uno u otro. Pero los cerebros de esta habitación están amuermados. Vale. Voy a hacer una cosa ya que estoy... Ya que estamos aquí... Oh. Vaya. La he cogido antes incluso de ver lo que era. La cola de Guppy. Vale. Vamos a... Recoger. Bueno. Lo cogeré a la vuelta. No creo que pase nada. Eh... La habitación secreta podría estar ahí. Supongo que miraré. También podría estar ahí arriba. Y... Oh, oh. Mierda. No. Ha faltado poco. Estúpido ácido. Vale. Ya está. Se acabó. Oh. Y aquí está la tienda. Tengo dos llaves. Solo seis monedas. Si no consigo algo más, eh... No voy a... No voy a entrar, pero... Vamos a... Vale. Un montón de bombas. Supongo que esto facilitará que encontremos la habitación secreta. Voy a probar aquí. Nada. Voy a probar aquí. Bien. Y corramos a por el dinero. Antes de que el mendigo me lo quite todo. Dieciocho monedas justifican de sobre ir a la habitación secreta. Incluso jugársela con el mendigo. Quizás solo un poco. Además tengo dos llaves, así que luego puedo pasarme por el reto. No puedo porque no puedo entrar. Vale. Tenemos el mapa. Y tenemos un corazón postizo. Y las bombas no las quiero. Gracias. No es que tenga un montón, pero tampoco me faltan. Si cogiese el corazón, en lugar de ir ahora directamente, si cojo el corazón que está allí, podré entrar al reto. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos allá. Sí, muchas molestias para un reto. Pero, quién sabe. Sí, puede ser algo útil. Sí, creo que no voy a jugar con ese pequeño. ¿Qué digo jugar? Suena perverso. Suena mal. Quizás tenía que haber esperado para coger ese corazón. Si no uso el libro de Belly a la hora, obviamente es porque estoy reservándolo para el monstruo. Donde me será bastante más necesario. Son de los normales, así que no dejes que te intimiden. Aún hago muy poco daño, a pesar de haber conseguido algunas mejoras. Por suerte tengo el corazón espectral. ¿El corazón? El bebé espectral. Corazón espectral. Ay, Dios. Oh, bien. Estaba caminando hacia atrás sin ver lo que había detrás. Vale, queda uno. Y por suerte el pájaro me está ayudando. Bueno. No tengo muy claro si ha merecido la pena o no. Pero me llevo ocho monedas. Pueden servirme en la siguiente tienda. Así que... Vamos allá. Es Loki. Vale. Oh, oh. Eso no ha empezado nada bien. Al menos ahora el pájaro sí me está ayudando, pero... Habría sido bastante mejor no recibir daño. Vale. No. Oh, mierda. Mierda. A pesar de que las cosas le están explotando en la cara. Vale. Mejora de vida. Mejora de vida. Cogemos esto. Y... Continuamos. Con un aspecto un poco raro. Vale. La habitación secreta está aquí abajo. Así que... Para empezar. Vamos allá. Oh, dios. Oh, dios. Oh, mierda. Demasiadas cabezas disparándome cosas. Sí, realmente mal. No veo cómo se puede salvar esto. Sí lo veo, pero es difícil... Que suceda. Así que... Sí, mendigo, lo siento. Puedes poner cara triste todo lo que quieras. Pero es mío, ¿vale? El dinero es mío por ahora. Cuando pasemos de este piso, puedes quedarte con todo el dinero que quieras. Siempre que me des cosas de vez en cuando, que tampoco lo estás haciendo, pero... Por ahora es mío. Solo mío. Vale. Vale. Sí, no sé si eso ha merecido la pena, pero... Lo he hecho. Vale, y ahí tenemos una... Píldora. Veamos de qué se trata. Muy mal. Se trata de algo muy malo. No muevas la bomba. No sé qué comentar de lo que acaba de pasar. Y ahí está mamá, pero necesito un ítem. Necesito visitar la tienda. Me encanta el aspecto que tiene Yv ahora mismo. Salvo por la gonorrea. No es algo que aprecie en una chica. Oh, mierda. Vale. Genial. Todo ha merecido la pena. ¿Por qué no... ¿Por qué no miro los enemigos que hay en una habitación antes de emplear el... Antes de usar el ítem que tengo? ¿Es tan difícil es? Vale, tengo dos llaves. Hay una biblioteca aquí. Oh. Y sí, voy a entrar en la biblioteca. El libro de las revelaciones estaba claro. Que tenía que tocar. Y ahora sabéis que es lo que me llevo. Por supuesto. Así que... Vale. Vale. Esto podría mejorar las cosas. Tener el libro de las revelaciones. Si ahora encontrase la garra de Guppi, sería todo lo que necesito. No voy a ir por aquí porque quiero ir a la tienda. Seguramente aparezca la codicia ya que no ha aparecido hasta ahora. Aunque bueno, quizás ni siquiera logre entrar en la tienda porque antes quiero entrar en la última habitación del ítem. Puede ser algo bueno, así que ¿por qué no? Obviamente no voy a... ¡Dios! No voy a dejar el ítem. No voy a dejar pasar una habitación de ítem. A propósito. Madre mía, es increíble el poco daño que estoy haciendo ahora mismo. ¿Vale? Eso ayudará un poco. Vale, y aquí está la habitación del ítem. Y la tienda todo en uno. Tengamos cuidado de no usar la llave donde no queremos. No voy a poder coger esa píldora, me temo. Vale. Me ha quitado una moneda y el Joker. Vamos a entrar antes a la habitación del ítem. Muy mediocre. En fin. Y no sé si entrar en... ¡Vamos, saldios! ¡Oh! Vale. Suben todos nuestros parámetros. Y... Vayamos a la tienda. Ah, perdón. No, no tengo llaves ahora mismo. Eh... Vamos por aquí. Estoy pensando. El halo. Un ítem... Un poco extraño, supongo, para encontrar ahora. Y supongo que nos quedamos sin garra de guppy. Por ahora al menos. Veo difícil que... podamos terminar usando de algún modo la técnica de la zorra. Pero, ¿quién sabe? Nunca se sabe, ¿no? Vale. Había un arcade por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no he ido? Ah, sí. Porque no tengo llaves. Madre mía. No tengo memoria. Es lo que no tengo. Vale. Vale. Por favor. Eso es. Necesito una llave al menos. No estaría nada mal. Mierda. Y me golpea una mosca, señores. Vale. Al menos ahora el pájaro estará entretenido. Bombas. No, quiero una llave. Y tenemos a Super Sloth. En fin. No debería ser de las versiones Supers. Creo que no. Es de las más sencillas. Así que... No debería tener demasiados problemas con él. Bien. Sloth, pórtate bien. Ni siquiera me cae mal Sloth. No me cae bien, pero tampoco me cae mal. Vale. Otro corazón postizo. Nunca sobran y ese dinero es mío, capullo. El Diemperor. Esto me puede ayudar en el futuro. Sí, lo guardo. Sí, voy a ir al arcade. Todavía puedo conseguir alguna cosa, supongo. Tengo 18 monedas. Eso no debería quitarme mucho tiempo, chicos. Así que no os desesperéis. Aquí hay dos cofres que no voy a poder coger. Y aquí... No. No. Vale. Así que empecemos. Empecemos a repartir monedas. Vale. Dios, a estas alturas y aún necesito dos disparos para cargarme a esas moscas. No, las cosas no están bien. No. Estúpido bicho. Al menos dame llaves. Vale. Llaves. Eh... Bien. Con las llaves merecerá la pena entrar aquí. No. Es mío. Es mío. Ah. No. Oh, Dios. Estúpido bicho. Vale. Entremos. Y sigamos. Oh. No sé por qué me lo llevo. Vale. Es Catowl. Esto nos protegerá un poco, supongo. Atiende a lo que pueda salir de aquí. Tam. Tam. Cinco monedas. Vale. No parece que vaya a conseguir gran cosa. No. ¿Por qué las coge al vuelo, el cabrón? ¿Yo puedo cogerlas al vuelo? No. Vamos. Voy a volar esto antes. Puede darme más dinero una sola moneda. Y... la gastamos aquí. Vale. Ahora vuelo esto. Y... En este momento le habría dejado quedarse con las cosas. Pero nada. Eh... Un momento. Si tenía una llave, ¿por qué no fui a la tienda? Oh, Dios. Vale. Supongo que... Ya nada. Ni siquiera voy a ir. No quiero saber si había algo útil. No quiero... Torturarme. De esa manera. Así que entremos. Y veamos qué pasa. Es la versión azul. Que no recuerdo lo que hacía. Creo que soltaba enemigos más fuertes. En efecto. Eso es. Y... Quítate de aquí. No queremos... Puedo pasarme horas aquí. Ahora. Y no porque disfrute esas horas. Oh, mierda. Oh, Dios. Así que... Sí. No sé si saldremos de esta. Soy muy débil. En varios sentidos. Y... No. Ah, Heath no ha mejorado lo suficiente. Aunque hemos llegado a la mitad. Supongo. Así que... ¿Quién sabe? Quizás salgamos de esta al fin y al cabo. Bien. Bien. Un poco más. El pájaro está ayudando. Desde luego. Vale. Bien. Bien. A cambio conseguimos una cosa... Que no va a ser muy útil. Vale. Me llevo la perla de mamá. Puede ayudarme. Y... De las dos cartas... El ermitaño. Esto me llevaría a la tienda, pero... Sigo sin querer ir. Me llevo di emperor. Sigamos. Y sabéis... Voy a... Voy a ir a la habitación secreta. Oh. Oh, Dios. Ha faltado poco. No sé cómo voy a matar a ese tío. Y... Y... Vale. ¿Por qué no? Oh, eso es lo que hace a veces. No sé lo que hace. No entiendo qué es lo que está haciendo. Vale, pájaro. Encárgate tú. Vale, debí haber dejado que... En fin. Vamos. A la habitación secreta. Oh, faltabas tú. Por supuesto. En fin. Al menos dejaré... Que el bebé se quede con todo. ¿El bebé? El mendigo. No es un bebé. Es un niño. No sé lo que es. Sea lo que hace, no... Sea lo que sea, no hace que... Que suene mejor. Venga, coge las cosas. No lo estás deseando siempre. Pues venga. Puedes darte más prisa. Vale. Vale. Y... Vamos al monstruo. Es la muerte a estas alturas. No me va a servir para nada. No. Fuera de aquí. Oh, Dios. Puedo pasarme horas. Suponiendo que no me mate antes. Venga, guadañas estúpidas. Genial. ¿Os dais cuenta de la poca vida que le he quitado hasta ahora? O sea, creo que el bebé fantasmal cuando acierta con sus lágrimas hace más daño que yo. Vamos, pájaro. Por favor. Oh, Dios. Vale. Creo que es mejor matar antes a la muerte. Porque va a soltar caballeros que serán más fáciles. Aunque tengo al pájaro. Bueno. No pasa nada. Da lo mismo todo. Y un cubo de carne. Que es bastante inútil ahora mismo. Así que nada. Vamos por el camino de la habitación secreta. Siempre es un buen lugar para comenzar. Vale. Oh, Dios. Dejemos esa moneda. A ver si el mendigo me da algo bueno por ella. Coge eso, chaval. Y no me des nada. Muy bien. Ah, conjuntivitis. ¿Qué prefiero? Voy a llevarme la conjuntivitis. Supongo. Supongo. Será difícil saber si funciona con estos. Oh, Dios. Mierda. Mierda. Tendré un corazón postito cuando acabe esto, al menos. Pero, ¿cuántos estoy perdiendo? Es increíble. Oh, madre mía. En fin. Sí, creo que todos coincidiremos en que no va a ser... Es muy difícil que esto termine en éxito, ¿verdad? Sería una gran sorpresa para todos. Grata sorpresa. Pero poco probable. Vale. Hablamos eso. Fate. Oh. Me da un corazón temporal. Vale. No sé si había salido o no. Oh, Dios. Tres Gurdjie Jr. Mini. Edición Mini. Por favor. Si puedo volar. Oh. Eso es lo que me ha dado Fate. Oh. Madre mía. No me di cuenta de que podía volar. Oh, el monstruo está ahí. Vale. Coge eso. Dame vida, por favor. Necesito vida. Nada, ¿verdad? Nada. Vale. Y aquí estamos. Vale. Un ojo menos y... Vale. Tengo siete bombas. Quizá debería gastarlas aquí. Quién sabe. Porque voy a tardar la vida entera en... En... En vencerlas. Vale. No hay manera. Vamos a estar aquí para siempre. Bueno, no para siempre. Solo hasta que me maten. No tengo mucha vida, así que... Vale. Vale. No, bien. Manda la bomba más lejos, por favor. Siéntete libre de mandar la bomba lejos. Intentemos dispararla desde más lejos. Oh, Dios. Ha faltado poco ahí. Eso es. Eso está mejor. No. Eso no está mejor. Tienes que adelantarse un poco antes de soltarla. Vale. Al menos no me han hecho daño aún. Bien. Envenenado. Eso ayudará un poco mientras... Ya está. Ya ha acabado la ayuda. Ah, voy a aguantar lo que haga falta. Quiero decir, no me voy a rendir. Sé que esto es inútil, pero no voy a interrumpir la partida. No voy a... No voy a... Abandonar. Solo porque crea que no puedo... Ganar. No, me he quedado sin bombas. Así que tendrá que valer por ahora. Recordemos que tengo escatón. Vale. Vamos, por favor. Eso es. Vale. Habrá que seguir de la manera normal. Y contar con que la conjuntivitis ayude de vez en cuando. Wow. Wow. Vale. Acaba... No puedo ni con los pequeños. No puedo terminar en un tiempo razonable ni con los... Minis. Venga, por favor. Madre mía. No lances jefes finales, ¿vale? No puedo con los jefes finales. Al menos la conjuntivitis llega a envenenarles aunque les dispares de frente. Eso está bien. Y quedas tú, por favor. Vale. Vale. Bien. Al menos podremos volar sobre el ácido. Ahora debería ser más fácil. Sobre todo si la enveneno de vez en cuando. Bien. Sabes, no quiero matar a ese enemigo. Me resulta más fácil mantenerle vivo y seguir a lo mío. Vale. Falta poco. Ouch. Ouch. Me ha dado ese último golpe. Bien. Sigamos rumbo a Sion. He estado a punto de ir a la catedral. Wow. Y ese flash. Y ahora no tengo bombas. Pero, en fin. Por aquí habría más posibilidades. Vale. Coge eso. Dame vida. Dame bien. No. Puedes hacerlo mejor. Gracias. Busquemos antes por aquí. Odio a estos tíos. Y no. Les gusta bastante aparecer. Y ese golpe que he recibido. ¿Por qué ha sido tan... En fin. Vale. No pienso acercarme más. No. Pero él sí. Vamos, por favor. Oh, gracias. Muchas gracias. No sé qué puede haber que me salve la vida. Pero puede haber algo. Madre mía. No tienes vida, tío. O sea, ríndete. Hay que saber cuándo rendirse. Esto es la leche. ¿Qué pasa? Vale. Entremos aquí. Sí. No. Desde luego no va a salvarme la vida. Y el monstruo no está aquí. Una bomba me vendría bien. Eh... Oh, mierda. No sé por qué me he lanzado contra él. Al menos esto ha explotado. Sí, sí. En fin. Vayamos por aquí. Vale. Podían ser todas las habitaciones así. Una bomba. Y... Ahora sí puedo abrir la habitación secreta. Una vida extra. ¡Yujú! Inesperado. Y útil, supongo. Puede ser útil. A no ser que termine gastándola antes de llegar a luchar contra Satán. Lo cual... Bien. Como la última vez. ¿Sabéis? Sí. Al menos la carta que conseguí sigue ahí. Es que, ¿cómo me enfrento a uno mientras esquivo al otro? O sea, no puedo. Dios. El ahorcado no me va a servir de mucho. Miremos aquí primero. Nada. Vale. Nada útil. Oh, codicias. Estúpidas. Estúpidas codicias. Dios. No puedo. No puedo hacer nada. Nunca voy a pasarme el señor. Y... Vale. Deja eso para el mendigo y a ver si... Nos da algo. No. Dame corazones. Dame... Algo mejor. Pero más que esto, tío. Sé que eres un mendigo, pero eso no quiere decir que seas pobre. Sí, he asumido. He visto esta habitación y es como... Sí. Aquí estoy. No voy a salir de aquí. Ya está. Es... Estoy muerto. Simplemente. Tendría más probabilidades contra Satán ahora mismo. Vale. La pequeña ha caído. ¿Quién lo iba a decir? Vale. Oh, Dios. No. Vale. Una noche horrible para sufrir una maldición. Oh, bien. Y no hemos llegado a Satán. En fin. Algún día. Algún día. Oh, Dios mío. 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 Gracias por ver el video.